Te ves muy bien, ya estamos aquí de regreso, estamos haciendo el enlace con nuestra querida Laura Villafuerte, hasta allá, hasta la India. Hoy nos va a hablar de un deporte extremo que se practica por allá, también lo hacemos aquí y en otros países, que es simplemente el tratar de conducir y moverte como peatón en las calles de la India, un desorden en el caos, digo perdón, el orden en el caos, así nos lo describe Laurita en esta ocasión, algo que realmente pareciera algo de ficción, pero no, es lo que se vive allá todos los días, digo aquí lo vivimos también a nuestro modo, pero allá es increíble realmente lo que sucede cada día en las atestadas calles de la India, en la capital y en todas las ciudades en general. ¿Cómo estás Laurita? Bienvenida, muchas gracias nuevamente por esta participación. Muy bien, ¿cómo están? Buenos días por allá, buenas noches por acá, pues muy contenta de volver a platicar con ustedes y de traerles efectivamente esta historia de el principal deporte extremo en India que es tratar de cruzar la calle, caminar, manejar o sobrevivir simplemente a las calles. Muy bien Laurita, pues sí, me decías, es el orden, tienen su, aunque no lo parece, tienen cierto orden y ciertas reglas que allá lo sabemos ahí, y también tú ya has descubierto ahí los propios tips para sobrevivir, ¿no? Al intentar cruzar las calles, pero nos dices, tienen hasta eso su orden y sus reglas que para nosotros nos resultan extrañas totalmente, aunque aquí también no vendemos piñas, como dicen, en cuanto a lo que es la convivencia vial, pero cuéntanos, cuéntanos todo lo que circula ya, bicicletas, animales de cuatro y de dos patas, ¿no? Como acá, ¿no? Sí, efectivamente, digo, como he dicho, creo que en todos los programas no hay nada que los super sorprenda, pero aquí sí es como México, pero a la quinta potencia, ¿no? O sea, definitivamente buscan mucho más caos. Y efectivamente, es absolutamente caótico, porque como bien dices, no solo son carros, son motos, son burros, son camellos, son anefantes, es la carreta, entonces, bueno, convives al mismo tiempo, y de repente los changos, digo, que no van en el piso, pero bueno, andan saltando también, entonces convives con un montón de elementos al mismo tiempo, no hay banqueta en las principales ciudades, a lo mejor sí Bombay, pero en pueblos pequeños ni siquiera llegas a banqueta. Entonces, todo verdaderamente es un absoluto caos que no alcanzamos a entender, pero bueno, ya tratando de entrar un poquito a entenderlo, te das cuenta que efectivamente es el orden del caos. ¿Por qué? Porque es toda una sorpresa, sí es un deporte extremo, trata de no ser atropellado, porque para empezar van miles, miles y de diferentes formas de ahí, y pasan de verdad a milímetros de ti, se los puedo jurar, milímetros, o sea, sientes hasta el airecito, del carro, del burro, de la vaca, de lo que sea, o sea, sientes, así que casi te toca, porque además de que hay un asunto cultural, el espacio, el espacio vital, que nosotros llamamos, así como que a ver, tú un poquito más lejos de mí, el espacio privado, el espacio vital, no existe, porque bueno, estamos hablando de la necesidad de una cultura sobrepopulada, ¿no? Donde las familias todas viven juntas, ya lo habíamos platicado, y entonces pues no está en su cotidianidad, entonces caminando en moto, en burro, en rickshaw, o en lo que sea, pasan encima de ti, por ejemplo, la gente caminando prácticamente pasa encima de ti y no hay así el voltear así de, ay, perdón, ahí te empujé, no, pues no, ya, esas delicadezas. O sea, cara de normal, de yo iba por ahí, ¿no? Casualmente tú estabas ahí parada, pero eso no es de bronca, ¿no? Sí, no, ya el espacio vital, ahora sí que, pues aquella ley física de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, casi, casi se revierte allá, casi, casi es la antítesis de lo que tienen por allá, ¿no? Sí, porque, además, digo, ya está, por ejemplo, los trenes, tres bancas que son para cuatro personas bien sentadas, ¿no? Más el, el, este, la, ay, la, esta cosa para poner las, eh, las maletas arriba. Ajá. Entonces, hasta las 100 milas. Las canastillas. Bueno, en ese, ajá, las canastillas, pero son más como retijas, no te cuentas. Ah. En ese espacio que he destinado para cuatro personas, tienes cuantas maletas, tres más o menos sentadas, pues, una a diez personas. ¿No? Ahí. No tengo ni idea, entonces, en ese espacio, te sientas también en esas repisas. Ándale. Oye, qué resistentes, ¿eh? Qué resistentes son esas repisas también. Sí, pues, ya le saben y ya las, ya las amarran mejor. Aparte, hemos visto imágenes también donde viajan incluso en el techo, ¿no? La, ahorita, en el techo de los autobuses o las unidades. Pues, donde quepan, lo que pasa que, bueno, como siempre lo copiamos un poquito, pero vale la pena y lo tomamos tema. Así como algunas rutas aquí de peceros, aquí, como dices, como algunas rutas de peceros aquí, pero al extremo llevado allá a la India, ¿no? Así. Aquí vemos gente colgada, con las puertas abiertas en las horas pico, ¿no? Pero, pues, ya poco nos falta también para viajar en el techo. Pero allá en la India sí sucede, Laurita, ¿no? Allá sí sucede, como dices. Por donde juega, lo que pasa es que, pues, siguen pre-poblados, no se tiene, este, transporte suficiente para esto. Y, bueno, también, este, no les importa el espacio vital, como te decía, no les importa la comunidad. O sea, nosotros, si como que, si no voy bien sentado, pues, no, no. Ellas pueden ir en el tuyo en el techo. Quizá bien tan diez horas viajando así. ¿Tenemos las imágenes, chicos, de Laurita? ¿Perdón? No te escuché, perdón. Ah, perdón. No, les decía aquí a los chicos si teníamos tu video que nos habías mandado de... Ah, sí, para que se vayan haciendo la idea. Sí, ahorita lo corremos. No te imagínense. Tratas de atravesar una calle donde hay vacas, camellos, miles de carros, miles de motos, bicicletas y demás. No hay banquetas. No hay espacio vital. Y cuando tratas de agarrarle el modo, te das cuenta que viene en el sentido contrario también. Bien. Entonces, porque ya no sabes ni para dónde voltear. Uno de los tips que yo puedo recomendar es que se junten a una vaca, porque a la vaca nunca la van a atropellar. La podrán atropellar a los perros, a lo que sea, pero a una vaca no la van a atropellar. Entonces se pueden juntar a la vaca, nada más que en este caso hay que cuidarse de que la vaca no te dé un coletazo. No se le ocurra hacer pipí o popó en el camino o no te dé un cornazo. Entonces, digamos que atraviesa la calle, pero hay otras experiencias peligrosas que se pongan a eso. Te arriesgas ahí a tener alguna otra experiencia o que a la vaquita de plano se le ocurra evacuar cuando vas tú al lado o atrás de ella, ¿no? Que si me permiten darles otro tip. Si la vaca tiene la cola a la mitad, si levanta la cola a la mitad va a hacer pipí. Si levanta la cola completa va a hacer pipí. Yo pensé que iba a dar vuelta. Yo pensé que si levantaba la cola era que iba a dar vuelta a la derecha y si la bajaba aquí era vuelta a la izquierda a la ahorita. Es un vuelto. ¿Corno derecho o corno izquierdo? Ah, bueno. Bueno, es tratar de cruzar la calle. Si te subes a un rickshaw, que son como los mototaxis en México. ¿Esto es bici motos o mototaxis? No sabes, o sea, porque igual como lo hacen caminando, lo hacen en el rickshaw. Entonces pasan junto a la camioneta, pasan junto al árbol, para lo que sea, de verdad milímetros. O sea, las hojas del árbol te meten al rickshaw y ahí te van con la ramona. Porque todo va, y en lugares estrechísimos que dices, no, bueno, ahí ni yo caminando paso. Ah, no, pasas con todo y rickshaw. Más emocionante que practicar el rafting en un río caudaloso, me imagino esa experiencia, la verdad, en kayak. ¿No? Como ir en kayak en aguas caudalosas. Es uno que las primeras veces vas agarrado hasta con las uñas de los pies. Me imagino. O sea, mi mamá me vino a visitar hace dos años. Y se agarraba así, de verdad, manos, pies, este, bueno, ya no sabía. Hasta con los dientes, ¿no? Entonces, sí, resulta, este, todo una, bueno, después la agarras el gusto, la verdad, porque ya se desconvierte como en un despertar de adrenalina muy sabroso. Y la verdad es que cuando ya sabes que no te pasa nada, bueno, sí hay accidentes, por supuesto, y demás, pero cuando sabes que la mayoría del porcentaje de esas experiencias vas a sobrevivir, ya hasta lo empiezas a disfrutar. Sí, accidentes, pues debe de ser una tasa como en cualquier transporte público, ¿no? Este, aparte ellos, pues están adaptados, están hechos a esa manera agreste de conducir, de meterse por entre el tráfico, entre las personas. Y realmente es de mencionar que no haya realmente tantos accidentes, ¿no, Laurita? O sea, sí hay los accidentes, pero para lo complicado que resulta este desplazamiento ahí en la India, pues realmente es de destacarse que no haya una tasa tan alta de accidentes y de mortalidad por la movilidad tan complicada que se tiene por allá. Sí, así, porque obviamente, como decíamos al principio, el que para nosotros sea un caos y un desorden no significa que lo sea para ellos. Obviamente ellos tienen sus propios códigos para comunicarse y para fluir. Entonces, aquí, por ejemplo, tampoco los policías paran, o sea, no es así de que vas a atravesar la calle, está el policía, ya sabes, para el tráfico y te dejan pasar. No, los policías también andan ahí, este, jugándose la vida entre los carros. No hay casi semáforos, entonces no hay un respeto de que primero el peatón, no, aquí primero va el carro. De hecho, una vez yo cerraron las calles porque había un asunto estudiantil que estaban celebrando unas elecciones y pararon el tráfico. Yo estaba parada a la orilla de la calle con el tráfico parado y de todos modos un carro pasa cuando siento un golpe como en las piernas, ¿no? Volteo a ver que me estaba golpeando y era un carro que quería pasar. Entonces, la verdad es que me quedé parada y dije, ¿cómo que no? O sea, estás cerrada la calle, no pasas, no puedes pasar. Me tuve que pasar porque me empujó como diez veces. ¡Qué barbaridad! O te quitas, o te quitas, o te quitas. Sí, y además riéndose, ¿no? Así como que, ¡ay! ¡Ay, perdón, voy por ahí! ¡Qué barbaridad! Pero, bueno, ¿cuál es lo que nos describe un poquito la lógica que yo he tratado de entender? El ritmo. ¿Qué temas? Bueno, igual y soy medio azotadona, pero creo que esto es hasta filosófico. ¿Cómo sobrevivir en estas calles caóticas y cómo ellos se comunican sus códigos y sus formas de transitar? Es mediante el ritmo. Todo tiene un ritmo. Es el ritmo que ellos deciden. Obviamente no es un ritmo que uno piense, ¿no? No es una regla, no es una señal, no es un semáforo. Es un ritmo orgánico. Porque, por ejemplo, si alguien sale de una callecita, que ya lo ven ahora en el video, alguien sale de una callecita y se integra una guimida, jamás, jamás les puedo curar. Voltea a ver hacia los lados a ver si pasa acá. O sea, nada más se sale de la calle disparado como bala y se integra al truco. Porque es algo que sienten, jamás se voltean a ver, pero es algo que van sintiendo en el camino. Entonces, de hecho, un amigo indio me decía que la clave para esto era justamente mantener el ritmo y ser muy firme y mostrar muy abiertamente de yo voy por ahí, ahora sí que voy derecho y no me quito, ¿no? Y esta claridad les permite a los demás integrarse a tu ritmo. Entonces, tú te integras al flujo y ellos se integran a tu ritmo. Entonces, si vas a atravesar la calle, ya saben que se van hacia la derecha, se van hacia la izquierda, porque tú llevas un ritmo y una claridad constante que ellos pueden sentir para poder integrarse a eso. Y yo de repente decía, bueno, pues igual en la vida también deberíamos ser así, porque si tú dudas, si tú frenas, si tú no sabes para dónde vas, ahí es donde se causan los accidentes. Porque entonces la gente no sabe cómo integrarse, con su moto, con su carro, con lo que sea. Y se me dice la verdad es que igual viene azotada yo, pero hasta filosófico. En la vida cuando no sabes a dónde vas, no tienes claridad, no tienes ritmo, todo se empieza a atropellar, ¿no? Exacto. Su seguro, todo se va integrando y todo va fluyendo. Y otra de las características aquí justamente que les decía es que nadie voltea a ver a nadie. Que eso también me parecía muy interesante, porque el reconocimiento de la autoredad no existe tampoco. O sea, cada quien va en su propio mundo, en su propia visión. De repente yo me imagino, la verdad, es que luego como algunos caballitos, ¿no? Que tienen aquí unas cosas para que no volteen a ver al osado. Ajá, sí. Porque no voltean a ver a la persona, no voltean a ver a nadie, todo el mundo va en su propio universo. Y esto, bueno, se traduce en muchas otras formas de relación, hacia las mujeres, pues ya muchas otras formas. Así es, la verdad, pues desafortunadamente es, digamos que, pues lo que se va transformando, los fenómenos que se van dando sociales en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones poblacionales. Y pues todo lo que nos narras, realmente poquito nos falta, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México ya estamos invadidos de motonetas, de bicicletas, con ciclovías, con todo un desorden, porque todos obviamente tenemos derecho a circular. Pero se va haciendo de una manera muy mal pensada y muy mal aplicada en las bellidades. Y pues esto lo estamos viendo ya, de hecho, en algunas ciudades o en algunas partes de algunas ciudades, tal como ocurre allá. Pero, pues muy pronto yo creo que vamos más, tendemos más a generalizar algo como lo que ocurre allá y lo que vives en la India, que más a una situación ordenada como ocurre en otros países, con menor población, obviamente, y con mayor orden en sus desplazamientos. Pues como siempre, Laurita, muy interesante las narraciones que nos tienes desde allá, muy, muy instructivas para nosotros y constructivas, sobre todo divertidas, Laura, como siempre, la conversación agradable contigo desde allá. Te mandamos, como siempre, un abrazo y un beso. Gracias por tu participación y nos vemos de aquí a ocho días. Claro que sí, pues que se la pasen muy rico. Y bueno, este fin de semana es el Diwali, que es como el equivalente a Navidad a Año Nuevo para los indios. Ya les contaré la próxima semana cómo está toda la pachanga. Excelente, Laurita. Ya te perdimos ahí en la señal, todavía tenemos audio, pero te mandamos un beso y un abrazo, querida Laurita. Muchas gracias. Un beso, bye. Bye, bye. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuamos con la lista aquí mi querida Erika Aguirre y sus secciones. Ya está lista la muñeca, ya está lista. Volvemos con ella.